¡Hey! Muy buenas a todos, aquí JaninPegasus en un nuevo gameplay y continuamos en Pokémon Blanco Heard Lock. Terminamos el episodio con nuestro equipo así de vida, o sea, nuestros dos Pokémon más fuertes que están a nivel 21 están a un golpe de morir, más o menos. Así que tuve que sacar a Manu y vamos a continuar. Sí, 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 continuamos perfectamente. Un Petila a la primera. Y esta ruta como que no es muy especial para este Pokémon. Pokémon con Megagotar me pueden reventar. ¡Ah! ¿Cómo has conseguido llegar hasta aquí? Yo te, eh, entretendré para que mis compañeros, para que mis compañeros puedan escapar. ¡Ay, ay, ay, amigo! Vale. Tiene un Patrat. Este es fácil y sencillo. Y para toda la familia... ¡Concha filo! Malditos movimientos de tipo lucha que detienen. ¡Concha filo! ¡Que me da algo! ¡Que hace venganza! ¿Cuánto le quito? ¡Lol! Nosotros no nos regimos por tus mismas reglas. Ah, sí, ya lo entendí. Si te mataba el Pokémon. Exacto, te estaba esperando aquí para ganar tiempo. Como no te desprises, te van a escapar mis compañeros. ¡Ja, ja, ja! Lo que no sabes es que hay un entrenador conmigo. ¡Parguelilla! ¡Pokémon especial! Un Audino. Un Panzer. ¿En serio me estás diciendo que es un Panzer? ¡Hala! Una concha filo y a tomar por saco este Panzer, que es de tipo fuego. ¡No le sirvió de nada la valla! ¡Hala! Subió al Veante. Antiparalizador. Es que tengo que pasar por ese de ahí. A ver qué Pokémon nos tiene esta tía. Panzer, Panzer, Panzer. ¡Olé! Me ha gustado, me ha gustado. Que toque Panzer como enemigo. ¡Concha filo! Y ese Pokémon debería de morir, ¿eh? Cierto es. Murió de un golpe. ¿Has podido sentir mi lado salvaje? Pues no, no lo he sentido porque ni me has rozado. ¡Vaya Melok! Aquí básicamente te llenas a vallas con los entrenadores estos. ¡Bien! ¿Otra vez tú? Eso significa que has derrotado a todos mis compañeros. Pero ¿cómo es posible siendo tan joven? No me queda otra. Yo seré tu oponente. Vale. ¿Qué Pokémon me tienes, coleguilla? De la vida. Desafío de Equipo Plasma recluta. Vale. Tiremos de concha a filo. Utiliza venganza. Creo que de un golpe me lo cargo porque está a nivel 14. 148 puntos de experiencia. Otro Patrat. Este igual está a más nivel, ¿eh? Sí, sí. Nivelazo que me tiene, ¿eh? De hecho, concha a filo es uno de mis movimientos favoritos de este Pokémon. Sundial. Le he hecho pistola agua y ya está. Es tipo tierra. Para el que no lo sepa, tipo tierra normal, creo. No lo sé muy bien. Sé que tiene el tierra. No lo sé. Vale, perfecto. Vamos a continuar. Vale, vale. Aquí tienes. Te devuelvo este cráneo, dragón. Tengo el cráneo ya. Esto significa que nuestros deseos, que los deseos del gran N no se cumplirán. ¿Estás bien? Soy el súbdito de nuestro señor y como tú. Y como tú, yo también le juré fidelidad. Oh, un honorable miembro de los siete sabios. Por favor, entienda que después de todo el trabajo que nos ha costado conseguir este hueso, que nos lo quiten delante de nuestros propios ojos, no es plato de buen gusto. Lo entiendo, pero no tenéis de qué preocuparos. Por esta vez, vamos a devolverles el cráneo dragón. Los resultados de una investigación revelan que ese cráneo no tiene relación alguna con el Pokémon legendario que el equipo Plasma está buscando. Pero por el contrario, no vamos a tolerar que nos causéis problemas. Por vuestro propio bien, será mejor que no interfiráis en nuestros planes. Ah, por fin. Los Pokémon bichos estaban armando alboroto por aquí, así que vine. Y mira tú, por donde parece que hay alguien importante. ¿Es que acaso has venido a socorrer a tus compañeros caídos? ¡Edith Camus! El resto de los tipejos, estos no llevan consigo el cráneo. ¿Y ese quién es? ¿Su jefe? Soy uno de los siete sabios, miembro del equipo Plasma. Ketchis, también miembro de los siete sabios, aboga por el uso de la palabra para conseguir la liberación de los Pokémon. El resto de los siete sabios nos dedicamos a hacer llegar las órdenes para robar Pokémon por miedo de la fuerza. Sin embargo, esto ya me parece demasiado. Tú eres Camus, experto en Pokémon de tipo bicho, y tú eres Salvoé, experto en Pokémon de tipo normal. Cuando conozcas a tu enemigo tanto como a ti misma, serás capaz de esquivar el peligro siempre, sin importar cuántas batallas libres. Ahora retirémonos sin crear alboroto. Pero no os olvidéis, para conseguir su liberación, robaremos todos los Pokémon a los entrenadores. No toleraremos más intromisiones en nuestros planes, aunque lleguen de manos de los líderes de gimnasio. Veremos cómo termina todo esto, hasta entonces os estaremos esperando. ¡Madre mía! Menuda panda de tipejos más persistentes, Camus. ¿Qué hacemos? ¿Los perseguimos? No. Ya hemos recuperado el cráneo robado y no sabemos de lo que son capaces. Si los acorralamos. Bueno, a lo he. Yo me vuelvo ya. Estaré esperando a que vengas a desafiarme al gimnasio. De Ciudad Porcelana. Y espero que sea muy pronto. Yo también, amigo. ¡Nos vemos! Edith, he estado esperando, impaciente, que recuperaras este cráneo de dragón que llevabas. Muchísimas gracias, Edith. Estoy seguro de que tu equipo Pokémon está muy feliz de poder acompañar a alguien como tú. Que entrena Pokémon con una nobleza absoluta. Como nuestro agradecimiento, aquí tienes. Trátalo con cuidado, eh. ¡Piedra lunar! Toma, una piedra lunar. Algunos Pokémon evolucionan al usarla. Bueno, yo me voy ya a llevar el cráneo de dragón de vuelta al museo. ¡Nos vemos! ¡Cuídate! ¡Nos vemos, aloe! Vamos a continuar por aquí. Que está ya la salida y creo que hay un último combate. Y una semilla milagro que potencia los movimientos de tipo planta. Si pongo en práctica lo que he aprendido, podré vencerte sin problemas. ¡Veamos! Este combate, regresamos al Poké Center y lo dejamos por aquí, chicos. Escolar, Lucía saca a Pidoff. No sé, me saca a una paloma, básicamente. Así que vamos a enfrentarnos a ella. Eh, con Chafilo. ¡Tú! Me lo he cargado de un golpe. Manu cada vez se está volviendo cada vez y cada vez más fuerte. Un Purloin. Es, eh... Nuestro Manu está siendo cada vez más fuerte y, como os fijáis, Pokémon ya de nivel 16. Básicamente se los carga de un golpe. O sea, está siendo una maldita bestia nuestro Manu. Y recordemos, al 36 vuelve a evolucionar. ¡Madre mía! ¡Me tuvo que ver! Mira, mira, tengo la medalla de Ginésio de Ciudad, ¿querés? Anda, si tú también. Pues hala, vamos a comprobar quién es más fuerte. Pues yo. ¿Quién va a ser más fuerte? Pues yo. ¡I'm más fuerte! La tonta es chiquitina, eh. Vale, vamos a tirar de pistola agua. Para comprobar si todos los movimientos matan a los Pokémon de un golpe. No todos. 50 puntos de salud. Pero vamos a pistolas agua. ¡Perfecto! ¡Wobat! Ya que son el mismo Pokémon varios, pues vamos a tirar de pistola agua ahí con la velocidad máxima. Son Wobats. Todos son Wobats. ¡Perfecto! 240 Pokédólares. Es que si no sería bastante eterno. ¡Ay la madre que lo trajo! ¿Cuántos Pokés me tienes? Me tiene uno, menos mal. Nada más me tiene uno. ¡Muna! ¡Un Muna! ¿A qué nivel? 17. Es hora de utilizar Concha Filo, que lo mata fijo. Eh... Detención de Concha Filo, vale. Concha Filo. Con lo cual... ¡Uff! ¡Uy! La defensa... ¡Chico rayo! ¡Aguanta! ¡Aguanta, Manu! ¡Nueve peces! ¡Nueve malditos puntos de salud! Pistola agua y dime que te lo cargas. No aguanto el golpe. ¡Nivel 22, Manu! Nuestro Pokémon más fuerte ahora mismo. ¡Perfecto! ¡Madre mía! Piremonos de aquí, pero vamos, de canteo. Poké Center, Poké Center, vámonos. Busca Poké Center, urgente. Vamos a curarnos. ¡Perfecto! ¡Curamos! Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si no, podéis dejar un like, un comentario favorito. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo chicos! Y hasta la próxima. ¡Adiós!